Un nuevo hecho violento enluta a la ciudad. Cinco personas fueron asesinadas en una cancha de Castilla. Al parecer fue por enfrentamientos entre los combos de este sector. En Río Negro, la policía de Antioquia incautó abundante armamento y logró dar captura a siete integrantes de la banda de los Pamplona. En el mes de diciembre se comenzarán con las obras de la estación más grande del MetroPlus. Esta estará entre la calle 30 y la avenida del ferrocarril al lado de la estación Industriales. Medellín ya no solo será la más competitiva del país. El alcalde quiere convertir la ciudad en la primera que hable una segunda lengua. Así quedó demostrado con el lanzamiento del programa de bilingüismo. Y en la campana. Cambio de capitán en el periódico El Colombiano. Juan Gómez Martínez toma el timón. En Betulia se realizará el encuentro del suroeste con la presencia de varios ministros. La campana entrega unas píldoras de la política antioqueña. Y en deportes. La emoción del fútbol colombiano regresa. Este fin de semana comienza el torneo finalización. La maratón de las flores. Un escenario propicio para el deporte, la recreación y la salud. Nueve ciclistas del equipo Antioquia, la más educada, viajarán a competir en la clásica del meta. Y en las noticias del entretenimiento. Moda para el mundo finalizó su novena versión con negocios cercanos a los 15 mil millones de dólares. Pipe Calderón estrena su nueva producción discográfica titulada Se llevan la sangre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!